Mantenimiento de calles, eficiente recolección de basura y parques en buen estado quedaron en promesas de campaña para los vecinos de Juan Pablo II, ya que el Ayuntamiento de Mérida tiene en el abandono a este fraccionamiento. Tenemos muchos baches, porque además faltan muchos pozos, se hacen muchos charcos por acá y ni siquiera han pasado a fumigar últimamente, y aquí fue un centro muy importante de dengue, a mí en particular me dio dengue hemorrágico. El Ayuntamiento de hecho se ha desaparecido del fraccionamiento, pero el Ayuntamiento aquí no se para, no se para, usted puede ver los parques en qué condiciones están, si es el asfalto en qué condiciones están, en la calle donde yo vivo en la 55, vinieron a hacer las rejillas y nunca hicieron los pozos, la perforación de los pozos no existe, entonces cuando llueve se encharca el agua. Que limpien las calles, o sea, porque si va usted aquí por la avenida 22, o sea, la calle está llena de montes, o sea, limpiar las calles porque las personas adultas caminan ahí, es peligroso para los niños. Le faltan señalamientos viales, porque nadie respeta la velocidad que debe ser, y como dicen, no hay que esperar que el niño se ahogue para que puedan tapar el pozo. Últimamente nos están dejando mal con el recodo de la basura. No sé, porque Ayuntamiento no lo bachea, si digo, si es un hoyo, pero te digo, está terrible toda esa calle, porque están los huecos y está el agua estancada. Las luces que pusieron, ve todas las calles de acá, la 47, 45 no tienen, se apagan. Ante este panorama, los vecinos exigen al alcalde Renan Barrera Concha poner atención a esta zona de la ciudad, a fin de mejorar los servicios públicos de la comunidad. Con imágenes de Víctor Icap, Merli Gómez, Notivisión.